La Comisión de Asambleísta de UNAFUD, encargada de trabajar en la reanudación de la Ligra Proamérica y el Consejo Directivo de la UNAFUD, hacen de conocimiento que actualmente la Ligra Proamérica clausura 2020 continúa suspendida y se iniciará cuando las autoridades de salud competentes del país así lo indiquen. Son garantes y respetuosos de dicha disposición. Claro está que UNAFUD continuará trabajando sobre los panoramas actuales y la realidad que enfrenta el fútbol nacional para buscar soluciones. El pasado 17 de marzo anunciamos la suspensión de nuestra Ligra Proamérica clausura 2020 por motivo del coronavirus que azota al mundo y a partir de ese momento creamos una comisión especial para buscar soluciones a todos los problemas que implicaría dicha suspensión. En cuanto a la posible reanudación siempre fuimos muy claros. Esto solo se daría en el momento y en la forma en que las autoridades del Ministerio de Salud lo permitieran, considerando el avance de la pandemia y tomando en cuenta el interés de todos en salvaguardar la salud de la población. Conforme ya lo anunció el señor Ministro de Salud, en este momento no es posible determinar una fecha para reanudar nuestro campeonato. Sin embargo, nuestra responsabilidad es seguir trabajando para estar listos en el momento oportuno. La dirigencia y jugadores del fútbol nos mostramos solidarios con el país y aplaudimos los esfuerzos de los diferentes profesionales y demás trabajadores que han seguido laburando para suplir las necesidades básicas de la población. Hasta entonces el mensaje a la población en general es continuar acatando las medidas de protección para evitar el contagio. Una nueva página se escribirá en el país y esta vez todos estarán unidos independientemente del color de la camiseta, esperando a ansiosos ese pitazo final para que se dé por superada la emergencia nacional. De nuestra parte, doblaremos los esfuerzos para plantear las mejores opciones para que en el momento en que el fútbol vuelva a nuestros estadios, podamos continuar llevando alegrías a la gran afición costarricense, así como asegurar el sustento a tantas familias que están inmersas en la industria del fútbol. Mientras tanto, nuestro mensaje para la población en general es que sigamos acatando las medidas de protección para evitar el contagio. Esto ha sido nuevo para todos y entre todos lo vamos a superar. Una nueva página se está escribiendo en nuestro país y esta vez todos unidos independientemente del color de nuestra camiseta, esperamos ansioso que se dé ese pitazo final que dé por superada esta emergencia nacional. Muchas gracias. Al Municipal de Pérez se elevan al igual que los demás equipos, les resta jugar siete fechas.